Seguimos con este diseñador que sí que hemos elegido para la colección 2011 y yo es que creo que las madrinas van a impresionantes. Cuéntame un poco. Sí, pues mira, Francia Arabia hace una madrina joven porque la verdad que, vamos a ver, la madrina sigue teniendo una edad, porque es lógico. Ahora cada vez los matrimonios se celebran con más edad y entonces las madrinas tienen una edad. Pero todas las mujeres queremos ser jóvenes. Quiero decir... Síndrome de Peter Pan. Claro. Y entonces Francia Arabia lo que hace es hacer una madrina muy juvenil, muy juvenil para que sea una madrina que no sea la típica madrina, es siempre del tres piezas, que era lo que ha sido toda la vida, falda, top y chaqueta, que como que tenemos centrada ahí a la madrina y realmente un vestido de una sola pieza hace más estilizado el cuerpo, no nos corta, nos hace más esbelto. Y entonces ha cambiado un poquito ese criterio. Vamos a seguir viendo de madrina. Aquí estamos viendo con chaqueta. Esto me recuerda a esos años de Gerskelly, de toda esta... ¿Vuelve? Vuelve otra vez. Sí, ten en cuenta que llevamos ya unos años que en la moda en general, llevamos dos añitos o tres, que la moda en general... Recupera. Recupera. Tendencias. Sí, es un poco... Vuelve otra vez los años 60, ¿sabes? Y lógicamente la madrina y la novia también refleja ese movimiento. Estamos hablando, pero que no... Según vamos viendo los trajes de madrina, me gustaría que me hablaras un poco de los complementos, porque estamos hablando, pero claro, es importante el traje, es importante el zapato, es importante el detalle del pelo. Pero todo este tema de zapatos, detalle del pelo, lo van a poder encontrar perfectamente, no hay ningún problema, se van todos con el vestido. Sí. Pues mira, nosotros... Mira, yo cuando puse si quiero, una de las cosas que yo siempre... Es lo que más importante me parecía, era que la madrina cuando entra por la puerta, tenga absolutamente todo y no tenga que buscar el zapato que me va con mi vestido, ni el corsé que me tengo que poner, o la ropa interior que me va adecuado. Efectivamente. Entonces, nosotros aquí damos la opción de que vengan y cuando se vayan, lleven absolutamente todo ya. No tengan que buscarse la vida, vamos a decir... Sí, porque luego tienen que ir a buscar, para buscar un complemento, por ejemplo, este vestido es complicado. Sí, sí, sí. Es que luego las tonalidades se te van muchas veces, entonces compras un par de zapatos, vienes y resulta que no te va, y tienes que volver a la tienda. O sea, eso es una pérdida de tiempo enorme y la gente ahora no tiene tiempo. Quiere llegar, hacerlo todo en un día y olvidarse hasta la fecha de la primera prueba. Vamos a pasar y vamos a hablar también de otra cosa, porque este es un vestido elegantísimo. Y ahora, porque es un vestido con chaqueta, tremendamente llamativo, ¿no? O sea, es que ahora lo de las madrinas... Cuéntame un poco y ahora quiero que vean también sin chaqueta, porque es bonito verle con chaqueta y sin chaqueta este traje. Sí, pues esto es un micado, que es el tejido que se utiliza mucho para novia, pues también se utiliza muchísimo para madrina, es un micado de seda, y luego lleva un encaje de quipur en negro con lentejuela y pedrería. Como ves, es importante. No, no, la verdad es que solo verla con la chaqueta en la mano o el vestido luce. Si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir, Isabel, a conocer otras partes de la tienda, donde además de conocer, van a poder ver vestidos en vivo y vamos a explicar otra serie de vestidos, pero ya con ellos en la mano. Muy bien. I hold out my hands and I touch love I never knew there was so much love keeping me warm night and day miles and miles of empty space in between us Well, como ven, ahora me he sentado aquí y esto es una sala de espera y con una comodidad inmejorable. ¿Y por qué esta sala de espera? Pues porque aquí esperan los familiares y es lo que nosotros estamos haciendo para simular lo mismo que hacen ellos. Es decir, esperan aquí mientras se prepara la novia con el traje de novia. Una vez que se prepara la novia, los familiares entran en la sala donde vamos a entrar nosotros y lo ven, se vuelven a salir, vuelve a cambiarse la novia y así reserva su intimidad y los familiares están aquí y va a decir en el salón de después, haciendo tiempo, tranquilamente con un café pues esperando a que la novia se vuelva a vestir y que puedan ir opinando del vestido, de cómo le queda e ir narrando la jugada como si fuera un deporte. Pero yo creo que ya hemos esperado bastante. Yo creo que lo que vamos a hacer es coger, entrar y ponernos a ver vestidos que por lo menos ahora no hay novia. ¡Suscríbete al canal!